Cuando fui a hacerme la audición en la iglesia, realmente no califique. Te he escogido desde el vientre de tu madre para que alabes mi nombre. ¿Por qué la gente decía que tú tenías mucha similitud en lo rítmico, sobre todo en la música, con la música de Juan Luis Guerra? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aquí estamos con ustedes de nuevo, señores. Tirado a la calle, tirado a la calle con Tomaloc TV Show. ¡Qué privilegio, qué honor, de verdad! Me siento muy contento, señores, porque en el día de hoy estamos no solamente conversando con un hombre que es parte de la historia de la música y de los grandes eventos de República Dominicana, sino que para mí también es un padre espiritual desde mis inicios en el Evangelio. Y ustedes no saben, señores, que yo vine al Evangelio a un evento que hizo este hombre. Un evento en la calle que hizo este hombre. O sea que yo soy un fruto de él, fuera Memphis Peralta, fuera todo lo que se quieren atribuir, este gran fruto. Luperón Ramírez, qué privilegio, mi papá. Bueno, realmente el privilegio es mío, Kelvin. Y a toda esa gente que nos ven, quiero bendecirle y saludarle en el nombre de Jesús. Desde que éramos flacos, Luperón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mano, tú, como decía, tú eres parte de una historia muy importante y muy bonita de la música cristiana. Luperón y su banda es una de las agrupaciones más exitosas que tuvo desde el inicio del 2000, más o menos, ¿verdad? Para comenzar con la banda. Pero ya antes de eso, señor, hay un testimonio que lo sabemos los hijos de la casa, lo que somos de cerca. Luperón, es verdad que a ti te sacaron de una banda porque tú cantabas malísimo. Es cierto, no, de verdad, de verdad. Cuando fui a hacerme la audición en la iglesia, realmente no califique. Me dijeron, no, usted no califica, así que, salga. Fue muy traumático. Es verdad, mano. Sí, sí, fue muy difícil. Wow. Pero. Eso, eso, eso choca, realmente. ¿Qué edad tú tenías, más o menos? Como 10, 14 años. 14 años, un niño deseoso de hacer cosas para el Señor. Sí, sí, estaba teniendo a tocar guitarra. Fue muy, muy fuerte. Y entonces. Que regularmente en la iglesia da mucha oportunidad. Incluso hasta el que canta malo. Exactamente, pero yo no califique. No calificaste. No, no. Pero usted canta muy malo, váyase bien. Exactamente. Y no te dieron ninguna participación, nada. No te pusieron por lo menos como músico. A tocar la güira. La güira y el cencerro. No, güidero. Ok, perfecto, perfecto. Pero tú eres cantante y canta lindísimo. ¿Nunca perdiste tus sueños de seguir aprendiendo, intentando cantar? No, porque ese día cuando me descalificaron, al otro día me fui a un retiro. Y en el retiro Dios usó a una persona y me dijo, escucha palabra de Dios. Te he escogido desde el vientre de tu madre para que alabes mi nombre. Y desde ese día yo no he dejado de cantar. Entonces, es mejor escuchar la voz de Dios que la voz del hombre. Entonces, yo escuché la voz y aunque me descalificaron, me dijeron que no podía hacerlo. Yo escuché la voz de Dios que me dijo, te he escogido para que alabes mi nombre. Y desde ese día yo no se cede alabar y cantar al Señor. ¡Wow! Genial, hermano. Claro que sí. Estupendo eso. Eso me gustó mucho. Es preferible porque el hombre puede ver las apariencias. Y puede también percibir lo que a él le gusta, lo que no le gusta. Pero Dios conoce el corazón. Y Dios también tiene propósito. Claro. Hay una frase muy bonita de un pastor que ya partió con el Señor. Porque él decía que Dios es tan bueno que Dios primero pone en ti un propósito y un sueño. Y luego él mismo en la garantía de cumplirlo. Claro que sí. Genial. Y entonces, luego, tú tocabas desde antes de grabar. Sí. Y cantabas donde quiera. A los 14 años yo empecé a tocar guitarra. Entonces, tocando guitarra, me fui perfeccionando en la música. Y desde ahí, puertas se abrieron en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Y aún no había grabado. Ya en muchas iglesias yo iba y ministraba y dirigía las alabanzas. Eso fue un proceso, pero se logró. De preparación. ¿Cómo de ahí llegamos a Luperón y su banda? Una banda que sonaba así 440. Uno con músicos también muy buenos. Bueno, yo fue como su mando, personas. El mismo equipo que trabajaba en las calles, el mismo equipo que iba a predicar y ese mismo equipo, yo fue su mando músico. Sí, porque estuve conversando, perdóname Lupe, estuve conversando con Hilton DJ en estos días. Y él me decía que ustedes tenían un ministerio, el Ministerio de Identidad, que tocaban, hacían cultos en la calle, no solamente en la capital, sino que se iban por provincias también. No tenían nombre de una agrupación ni de nada, pero andaban ministrando y con una pasión por el evangelio, por el evangelismo. Por ahí va formándose el grupo. De ahí se va formando, yo va sumando profesionales, músicos buenos, que se suman a la visión. Entonces de ahí nace la iniciativa de hacer un disco. Entonces nace Luperón y su banda. Eso fue en el 2000 que se creó la banda. Pero ya la banda existía. Ok. ¿Quiénes estaban ahí de los músicos duros que uno conoce del medio aparte de Hilton DJ? Elías El Cid, Johnny Colchú, estaba Raúl Sheffard, él ahora mismo yo creo que... ¿Qué tocaba El Cid? Conga. Ok. También estaba Amos Ferreira en la guitarra, estaba también con nosotros, cuando usábamos los metales, estaba Flete, estaba Ernesto Núñez, que tocan con Juan Luis. O sea, era músico de un alto nivel. Hablando de Juan Luis Guerra, Luperón. Sí. Hablando de Juan Luis Guerra, Luperón. Sí. Él dice sí, porque él sabe por donde yo vengo. ¿Por qué la gente siempre comparaba? ¿Sabes que esos años, como que la gente siempre tenía una comparación con los músicos seculares y con los músicos cristianos? Por ejemplo, decían, aquí tenemos el Luis Miguel Cristiano, tenemos el Ricardo Montanel Cristiano. ¿Por qué la gente decía que tú tenías mucha similitud en los rítmicos? Sobre todo en la música, con la música de Juan Luis Guerra. No sé, fue una experiencia que yo tuve. Yo tuve un sueño. Digo, que es un piropo, ¿verdad Luperón? Bueno. Juan Luis es respetado. Por ejemplo, la música de Juan Luis es una música que tiene mucha calidad. Entonces, que te comparen con eso, eso es que están llevando a un nivel muy alto. En cierta medida es un privilegio. En cierta medida, eso es un nombre que él ha creado y eso tiene un gran peso. Pero realmente la línea, yo tuve un sueño y yo me vi como en una habitación con Juan Luis. Y yo, yo soy como muy, oye, cuidado si es que hay que hacer un merenguito en esa línea, no sé. Y entonces comenzamos a hacer son a esa línea. Ahí surge el zapa. De ahí surge el zapa. Surge, te alabaré, llegaría a la cima. Entonces, fue más o menos por esa línea, le dimos ese toque. Un merenguito clásico también, con una letra bonita. Exactamente. Con buenos músicos, como tú dices. Y si alguno de esos muchachos que salieron de la agrupación también, hoy en día, o luego tocaron con Juan Luis, obviamente que habría una similitud. ¿Quién hacía los arreglos, Luperón? El IESEL, sí. El IESEL. Sí. Parte de arreglos también lo hizo Benjamín Grullón. Fue parte también de la producción. Ok. Hubieron mucha gente que colaboraron. ¿Y las letras? Te alabaré, por ejemplo. Te alabaré colaboró David Contreras. Nueva Ley. Nueva Ley. Yo creo que hizo una de las estrofas. Ok. Yo hice el coro. Sí, era algo que lo hacían entre todos. ¿Y el Zapa? Que también se pegó muchísimo en la radio. El Zapa participó. Yo escribí el coro, pero parte de las letras, Daniel Suárez contribuyó también. Te digo que se sumaban muchas personas y aportaban. Ok. Yo no puedo decir, no, es mío. No. Nada de eso. Todos somos un equipo. ¿Era diferente la promoción musical? En ese tiempo no había redes sociales, no había mucho desarrollo del internet. ¿Cómo hacía una agrupación como la tuya, por ejemplo, para poder calar en las emisoras cristianas de la época? Bueno, en ese momento la calidad se impuso. Yo creo que hacer música de calidad, no tanto en ese tiempo, sino ahora. Siempre. Se impone. Se impone. Por ejemplo, cuando tú haces música de calidad y la gente la escucha, la gente puede diferenciar y hacer comparaciones. Y tú sabes que en los medios son muy exigentes. A veces cuando llevan, tú eres locutor, tú sabes, te llevan música. No, le llega mucha música. Llega mucha música. Tienes que sopesar cuál música puede entrar a tu cartelera. Entonces yo creo que eso influyó, pero sobre todo Dios es el que da el nombre. O sea, Dios es el que te promueve, Dios es el que te empuja. Y muchas de las cosas que nos ayudó, entiendo yo, fue las actividades evangelísticas, donde mucha gente escuchaba la música y la pedían a las emisoras. Escuchaban a los muchachos, a los raperos, lo pedían a las emisoras. Y había como ya una presión de la gente llamando y exigiendo y pidiendo la música. Entonces tú tienes la música ahí, la música tiene calidad, la gente comienza a pedirla y tú ves que no te lo está mandando Luperón. Que uno que trae a la emisora, hay muchos cantantes que mandan a la familia. ¿Y eso se hace? Yo no sé si se hace todavía, pero si hacía mucho, una vez yo agarré a uno y que quiere que me hable, soy yo la mamá de él, pero pónganme la varón. No, 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 pero gloria al Señor. Y que pónganme la que soy yo la mamá de él, pero yo quiero oírle en la radio. Pero en ese caso, no, eran la gente que obviamente te conocía, que ya estaban los eventos. Mira, que hablando de eventos, Luperón, ¿cómo surge entonces luego de esos eventos evangelísticos? Luperón tiene su banda, surgen otros ministerios también de ahí de identidad. Por ejemplo, ¿quiénes surgieron de identidad? Bueno, Lyon Family. Lyon Family, Ley de C primero. No, Ley de C. No, Ley de C, que después de ahí se desprendió a Lyon Family. ¿No fue? Ellos tenían otro nombre. Ah, ya. No era Ley de C, era otro nombre. Porque ellos te tocaban en vivo al principio. Sí, pero no era Ley de C. Ellos tenían otro nombre. Luego sale Ley de C, luego Lyon Family. Salió muchísimos ministerios. Salieron de Romy Frank, Romy Frank, Romy Frank, que era MP3. MP3, Willy, JG, Chiqui. Muchos ministerios salieron. ¿Otras bandas salieron de ahí también? Aparte de Luperón, ¿cómo bandas? Bandas no. Bandas no. No, porque, bueno, bandas no, porque nosotros al tener poco tiempo, solo teníamos que hacer un montaje de bandas. Entonces, la banda que tocaba era la banda de nosotros y los otros ministerios eran con pistas que no facilitaron. Era una banda que tocaba todo, devocional también, de las canciones de la iglesia, luego se grabaron. Pero no solamente Luperón, están los eventos evangelísticos. Hay un concierto emblemático aquí en el país que también causó mucha euforia, que fue Azotea. Sí. Tú fuiste el creador de esa idea de Azotea, Luperón. ¿Cómo surge eso de Azotea? El nombre realmente es de Edgar Winter. O sea, el nombre Azotea, un concierto de arriba, eso salió de Winter. Pero la idea del concierto salió de nosotros. Ok. Conseguimos la plaza Unicentro Plaza, que fue el primer concierto que se hizo. Hicimos como tres conciertos en Unicentro Plaza. ¿Es verdad que ustedes casi rompen el techo de Unicentro Plaza de tanta gente que metieron ahí? Tembló. Por ejemplo, nosotros compramos cuatro mil cintillos y ya a la media hora no estaba. Ya. Ya. Y ahí fue que entró gente. Nosotros ponemos un estimado de cinco mil personas, pero nosotros entendemos que se metieron más personas. Eso sí iba a caer. Y cuando Ariel mandaba a la gente a brincar ya. Espérate, no brinquen. Bueno. El que no brinque no va para el cielo. Pobre ángel. Y todo el mundo queriendo ir para el cielo. Y Unicentro. Luego lo movieron. Bueno, yo lo conocí ya en Plaza Central, que ahí fue que tomó también mucha fuerza también azotea. Sí, porque ya no nos lo permitían. Ellos hicieron un estudio de estructura y ya había una falla. No sé si lo causaron. ¿En qué año fue el primer azotea? En el 2000. En el 2000. En el 2000. Señores, todo una revolución. En pleno 2000. Tú metemos de cuatro mil personas. Sí. Jóvenes la mayoría, me imagino, ¿verdad? Sí. En una plaza, adorando al señor. Al aire libre, Luperón, arriba. Al techo abierto. Al techo abierto. Y no era como ahora. Ahora las redes te mueven multitudes. Sí, claro. Pero en ese momento, contar nada más con la emisora, era muy puestadillo. Nosotros teníamos que hacer programas en vivo, diario. Yo creo que tú participaste. Sí, yo en una etapa. Yo participé en Rumbo a Azotea. Rumbo a Azotea. Teníamos que hacer eso obligatoriamente para motivar a la gente. Pero realmente, lo que a nosotros nos dio mucha efectividad, era la preventa que se realizaba. Ok. Nosotros distribuíamos miles de boletas a diferentes iglesias. Y eso llegaba, era un medio de publicidad. Y luego el concerto tomó un nombre que ya la gente lo tenía como una tradición para esa época también. La gente le gustaba Azotea. Sí. Era como el evento juvenil por excelencia del momento, sin duda. Era uno, porque estaba remolineando, que lo hacía Sandro Pérez. También estaba el jubileo. El remo fiestón, que él tenía su programa. Y los del 25, esos eran conciertos. No pagó esos conciertos de remolineando, de Navidad con Cristo, del jubileo. No los pagó Azotea, en cierta medida. No, porque eran públicos diferentes. No, no, eran los mismos jóvenes que iban. Pero todos hacían en fecha diferente también. En fecha diferente, eso no, 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 no. Que verdad, Lupe, no se veía antes hacer dos conciertos el mismo día, como se ve ahora, que se hacen dos congresos. No, 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 no. Hasta tres congresos, en una fecha emblemática, no hay que hacer hasta cuatro conciertos. Nosotros nos poníamos de acuerdo. Por ejemplo, hubo una dificultad de un día con Tito López, que era productor también. En ese momento, que no sé si era Marcos, que iba a caer en la fecha de Azotea. Nosotros nos pusimos de acuerdo. Y movilizamos y cambiamos fecha, porque eso no es ni ético, ni cristiano. Porque somos hermanos. Ni es saludable, ni beneficioso para los mismos eventos. Exactamente. Porque al final, la gente tiene que elegir. Se va a dividir. Y donde hay división, ya ni dio esta. Exactamente. Y además, obviamente, se debilita la convocatoria. Se debilita. Había más unidad antes, Luperón, que ahora. A nivel de los ministerios y a nivel de los mismos eventos. No había más unidad antes. No, es igual. Nosotros somos un pueblo. Estamos unidos. Aquí no hay división. Ay, ay, ay. No, yo no digo que tú no tengas unidad, que tú no tengas eso en el corazón. Pero, ¿tú no sientes que ahora hay más parcelas particulares? Como que hay más tiendas, donde cada quien ha decidido hacer lo propio y donde hay incluso menos apoyo a lo que hace el otro. No, Kelvin. No. Y oye, y los urbanos tienen más o menos esa tendencia de tirarse. Pero yo veo que no. Mira con el caso de mi hijo, Light. Hemos recibido apoyo de Rubinsky, de Lizzy Parra, de gente que tienen nombre. Pero apoyan los talentos nuevos, los ministerios nuevos. Son gente de verdad cristiana. Gente que aman a Dios. Bueno, Luper, lo que pasa es que también tú eres como un padre. Yo digo aquí, yo estaba pensando que hay dos personas que yo lo veo como que todos los cantantes lo tienen como un padre que lo respetan. Que sin duda. Que son Luperón Ramírez y Manny Valera. Como que los cantantes, todos los adoradores, tienen un respeto especial por ti. Y yo sé que tú los llamas y ellos acuden a ese llamado. No tienen como muchas condiciones ni nada. ¿A qué tú crees que se debe a ese respeto que tienen los muchachos por ti y los cantantes? No solamente a los urbanos, sino adoradores de todas las dimensiones. Bueno, lo que tú siembras cosechas. Ya. Yo realmente sembré mucho, en muchos ministerios. Ok. Y yo estoy recibiendo esa cosecha de toda esa siembra que hicimos. Tú apoyabas mucho, Luperón, y apoyas mucho. Sí, muchos ministerios nuevos. Yo creo en los ministerios nuevos, en los talentos nuevos. Y le abrían las puertas. Aún porque a mí me lo hicieron. Entonces, a mí me echaron a un lado. Entonces, yo entendía que yo tenía... Y si tenía la potestad de empujarlo, de encaminarlo, yo lo iba a hacer. Perfecto. Perfecto. Luper, dentro de ese rol como adorador, como productor, fuiste creador también junto a tu hermano de Bouco Music, que eso fue otra historia también trascendente. Catapultaron también muchos ministerios por ahí. ¿Tú quieres hablar un poquito de Bouco también? Y de los eventos del día primero de enero. Bueno, Bouco fue un proyecto de fe que se inició... Nosotros iniciamos con 35 casetes de Yadira Coradín. Alquilamos un local y había nada más, muchos postes. Inauguramos así. Pero realmente fue un proyecto de fe que Dios nos ayudó. Creció mucho. Claro, claro. Y nosotros hicimos un trabajo de publicidad. Ahí fue porque tú te hiciste rico, Luperón, con Bouco Music. ¿Eh? O fue con la banda. O fue con la banda. No, no, no. Tú te hiciste rico, Luperón. No, no, no. Pero realmente... Bendecido. Bouco fue una fuente. Ok. Pouco... Tú sabes que en aquellos tiempos el CD era algo que se vendía. O sea, tú vendías... Se vendían CD y casetes también. Y carátulas. Por ejemplo, tú vendías portadas, miles de portadas. ¿Cómo así portadas, Luperón? Por ejemplo, yo soy el dueño del producto. Ajá. Yo vendo a distribuidores en Estados Unidos, o en Centroamérica, Suramérica. Nosotros vendíamos lo que era la portada. Y daban una autorización. Buscaban una casa que fabricara los CD. Allá. Allá. Entonces, nosotros no enviábamos CD, enviábamos portadas. Y las portadas, ellos las reproducían allá con nuestra autorización. Y había una contabilidad y uno sabía cuántos CD, cuántos habían distribuido. Ok. Ah, pero mira, yo no sabía ese método de trabajo. Sí, claro. Le vendían las portadas. No, tú mandabas que 2000 CD para Costa Rica. No, no, no. No, no. Ellos tienen la forma de producir. Exactamente. Y le buscan la vuelta también, ¿verdad que sí? Sí, claro. Perfecto. Luego pasas al pastorado. Sí. Las iglesias Elohim. Yo te conocí. Cuando yo llegué a Elohim, tú aparte de que eras un líder de la iglesia, un ministro de... Con todo lo que hemos hablado de los ministerios en la calle. Un evangelista de la música, ¿verdad? Un evangelista con la música, tú asumiste, tú recibiste un reto, un reto muy importante al pastorado. Claro. Junto a la pastora Esther de Ramírez, o Ramírez. Eso realmente... Esther Quesada de Ramírez. Eso fue un gran paso. Eso fue una nueva etapa, un nuevo ciclo. Y es tan tal que amé tanto eso que me quedé. Me quedé haciéndolo y... Le pusiste incluso un freno a la música. Exactamente. Le bajaste un poco a la música para dedicarte más al pastorado. ¿Por qué? Sí, porque había mucha necesidad. Por ejemplo, la gente había... Tenía necesidad de que se le dedicara tiempo, se dedicara la mayor parte del día. Pero nunca dejamos de cantar. O sea, nunca dejamos de hacer las cosas que teníamos de hacer. Sino que en medio de nuestro quehacer pastoral, dentro de la iglesia adorábamos, cantábamos. Pero realmente... Seguían invitando eventos también a tocar. Claro que sí. Yo soy testimonio y testigo de eso. Claro, claro que sí. Eso no paró. Es tan tal que todavía me siguen invitando. Con el... Con ti alabaré, ¿verdad? Ay, sí. Y me lo piden. No, si yo voy a una iglesia y no canto eso. Y que te alabaré y el sapa. Y llegaré a la cima. Es verdad. Es obligatoriamente que tengo que hacerlo. Ok. ¿Cuántas iglesias tiene ahora Elohim actualmente? Bueno, tenemos en Estados Unidos... Tenemos una iglesia en Creol. ¿Dónde? ¿Aquí o allá? Aquí. Ok. Tenemos ahora planes de abrir una iglesia allá en Haití, en Cuarto Príncipe. Pero la iglesia aquí ha crecido mucho. Por ejemplo, en los girasoles, los ríos. Tantoja, la tarpa. Tenemos en los alcarrizos. Realmente la iglesia está muy linda. ¿Tú sientes que te sientes realmente satisfecho con haberle dedicado esa gran mayoría de tu tiempo y de tu talento, en lugar de solo a la música, dedicarlo también al pastorado? Claro, porque cuando muere Marina, nosotros nos sentimos con la responsabilidad de asumir esta carga. Y queríamos hacerlos bien. De seguir con el legado. Claro. Y eso es algo que nosotros no podemos parar, porque eso es una asignación divina que se nos dio. Así que tenemos esta gran responsabilidad de hacerlo. Excelente. Excelente. Tu, Perón, recientemente grabaste también otros temas nuevos. Sí. Hay un tema, ¿cómo se llama? Esta versión tropical que hiciste. Cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti. Vamos a dañárselo un ching. Mi corazón. Buenísimo también. Sí, pero ese tema es... Ese tema es viejo, porque tú lo cantabas en la iglesia. Claro que sí. Pero no estaba grabado. No, no estaba grabado. Ya. Y entonces, sirvió la idea de hacer ese tema. Tenemos, hicimos varios videoclips. Con los muchachos de la iglesia. Esto es una nueva etapa también. Hemos visto muchos frutos de esa nueva producción. Viene disco nuevo de Luperón. Viene un álbum nuevo de Luperón Ramírez. Que ya no es Luperón y su banda, ¿verdad? Aunque tenemos una banda, pero ya el concepto es más personal, ¿verdad? Más... Sí, sí. Luperón Ramírez. Sí. ¿Viene un disco nuevo? ¿Viene disco? Sí. Viene un disco nuevo. Tú grabaste un tema también de una de tus hijas. Sí. Escribió ella. Deora. Deora. Te quiero adorar. Un tema muy, muy hermoso. Escribió ella. ¿Cuántos temas ya tiene grabado para este nuevo disco? Esos dos. No. Tenemos ya... Ya tenemos el disco completo. Oh. Entonces nosotros grabamos el disco completo. Hay featuring con Light, el hijo. Sí. Estamos haciendo un tema con él. Estamos haciendo un tema con él. Pero es más... Reggaetón. Reggaetón porque es que Light, como me dijo en estos días, yo no sabía eso, pero la pastora me dijo, y es verdad, el más joven de la vieja escuela. El Diego, que yo todavía, uno tiene que acostumbrarse de Diego a decirle Light, su nombre artístico, que vamos a estar conversando con él más adelante también por aquí en Tómalo TV Show. Vamos a aprovecharlo, vamos a hablar un poquito de ese ministerio que está surgiendo con nuestro sobrino Light, porque todos lo vimos chiquitos. Claro que sí. Todos sufrimos las consecuencias. Fuimos víctimas de Diego. Y el único que se atrevió a darles un tapabocas era Moisés Frías. Nosotros, porque el hijo del pastor, ¿quién le va a dar un tapabocas a este muchacho? Pero un cocotazo, había que, Diego, espérate. Siempre Moisés era el que se pasaba. Pero uno se auxiliaba de Moisés, el pastor Moisés Frías, y realmente se podía, uno se auxiliaba con el pastor Moisés Frías para escarmentar a Diego, que ya ha madurado, ya ha madurado, un hombrecito. Luperón, Luperón, la gente puede ir buscando ya los temas en las plataformas digitales. Claro. También, tú grabaste un tema con Agnes y también, creo que la letra fue tuya también, ese tema lindísimo. No, no, tú le hiciste pues, nací para adorar. Sí, nací para adorar, yo se le escribí. Pero tú grabaste un tema con ella también, que yo lo sonaba muchísimo en Radio Ben, porque el tema es buenísimo. Muy bonito el tema, es una bachata preciosa. Dios me dio ese privilegio con Agnes. Mi hija. Es también una hija, una hija de Luperón. Mira, Luper, no me puedo ir sin hacerte una pregunta. Tú sabes que somos, que somos hijos tuyos. Hay un, tú tienes, tú eres un padre espiritual para muchos talentos. Yo te debo muchísimo, tanto en lo personal, en lo ministerial, en lo familiar. Siempre ha habido un apoyo y tengo que, quiero honrarte con eso. Con esa primera carta, para que yo entre en Radio Benz. Bastor laico. De Elohim. Y eso también es un respaldo que hasta el día de hoy nos da también mucho, nos da mucho apoyo. Es una buena simiente y un buen legado, mano. Te lo agradezco mucho. Y siempre. Entre esos hijos están también, lo que yo puedo decir, dos de los más destacados ministros de la música urbana del país y de América Latina. Redimidos y Ariel Kelly. ¿Quién tiene la culpa, Luperón? ¿A cuál de los dos hijos tú apoyas? Con este pleito que tuvieron recientemente en las redes sociales. ¿A cuál tú le darías el primer correazo? Son dos hijos tuyos. Mira, Redimidos siempre ha sido muy prudente. Siempre. Toda la vida. O sea, Willy no ha sido conflictivo nunca. Eso es verdad. Él no habla. Mejor se conserva. Porque él es prudente. Me extrañó que esto sucediera porque no le había sentido. Es algo simple. Que aparentemente como que se desbordó porque quien se puede decir que arma la controversia con una respuesta que dio. Aunque ya Ariel se había pronunciado de alguna manera. Pero quien realmente abre esta brecha fue él. Sí. En un entrevista. Él abrió. Que también fue muy sorpresivo realmente. Exacto. Yo me sorprendí porque él nunca hace eso. Por ejemplo, como te digo, es muy prudente en sus palabras, en lo que dice. Sí. Y se ha sabido manejar por años. Pero Ariel no pierde una pelea. Ariel es un hombre de guerra. Ariel siempre está con el cuchillo en la boca. Y esta situación realmente no se iba a quedar callado. Yo creo que yo no puedo decir ni defender a uno ni a otro. Pero yo creo que ellos conversando se pueden poner de acuerdo. O sea, porque no vi para una cosa tan simple, darle tanta importancia, cosas que se pueden con una llamada resolver. Que ni siquiera tiene que ser personal, ¿verdad? Exactamente, pero usar las redes para tanta gente viendo, yo creo que no fue lo correcto entre amigos, entre gente que se conocen, que sirvieron juntos por años, trabajaron juntos. Yo creo que no creo que se vio bien. Uno tiene que ser muy cuidadoso porque hay muchos ministerios nuevos que están creciendo y ellos son modelos. O sea, ellos son pilares de la música urbana. Y ellos tienen que saberse manejar. Yo creo que no lo hicieron bien. Bueno, de hecho, en las mismas redes sociales, no le das un correazo, no hay culpable ninguno de los dos, pero tú sí tienes que... No te acercaste a ninguno de ellos para darle algún consejo al respecto. Bueno, el que me llamó fue Ariel. ¿Él te llamó? Sí, me llamó, pero la posición que tiene Ariel, a mí me gustó. Por ejemplo, lo que él me dijo a mí, él me dijo que si eso hubiera sido años atrás, él celebraría. Pero que en este tiempo, él lo que sintió tristeza, sintió una carga y sintió pesar. Él no disfrutó este momento. No lo vio como una oportunidad de que pasó nada ni nada de eso. No, no, nada que ver, nada que ver. Entonces, él, al contrario, él dijo que esto ha sido algo que hasta él se sorprendió. Porque Willy no hace eso. Él se sorprendió. Se sorprendió, yo también me sorprendí. Willy no te ha llamado, no ha escrito, no ha hablado con él al respecto. No, Willy, nosotros tenemos mucho tiempo que no conversamos. Ok. No hablamos. Realmente no... No, no, no hemos tenido contacto. Te digo porque incluso algunos amigos se me acercaron y proponían incluso en las redes sociales que proponían ese diálogo entre ellos para subsanar eso. Porque la gente pensaba incluso que se iba a ir más lejos. Ya la cosa se estaba saliendo de control y te proponían a ti como pastor de ambos para que fuera el mediador de ese diálogo. Claro, sí, mucha gente me llamaba, pero yo no quise intervenir, ni quise opinar, porque algo que es simple, no es algo que se le debió dar importancia, algo que era sencillo, que hablando con una llamada se resolvía. Y ellos son maduros. Bueno, finalmente, Luperón, ¿viene algún evento, algún lanzamiento con la música de Luperón? ¿Viene ahora que está de moda los conciertos virtuales? ¿Viene? Oye, yo te voy a decir una cosa, Luperón, ya ahora, ya ahora, aunque se haga presencial, los conciertos hay que darle su streaming también. Obligatoriamente. Hay que meterlo en lo virtual también. Todo ha cambiado, Kevin. Sí, señor. O sea, ya esto cambió la historia. Yo creo que esto trastornó. Ya la gente va a ser muy cuidadosa, los eventos van a ser ya, como tú dices, muchos serán transmitidos, porque la gente va a tener mucho temor de asistir. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso, porque si la Casa Blanca está temblando, esto es peligroso. Yo creo que nosotros tenemos que usar la prudencia y usar la sabiduría de Dios. Yo creo que esto es una lección que Dios nos ha dado. O sea, el que va con más carilla a la iglesia o el que quiere tener cierto distanciamiento no es falta de fe, sino que está siendo prudente, más bien, porque hay una evidencia de que es un virus que realmente es letal en muchas ocasiones. Claro que sí, claro que sí. Ok. Así mismo es. Yo creo que esto, como te digo, nosotros tenemos sí planos de hacer el lanzamiento de Light. Nosotros queremos hacer su presentación, no sé si en escenario 360, pero lo vamos a hacer con medida de distanciamiento, con las reglas. Pero sí también lo vamos a transmitir en vivo. Hay fecha ya para eso. En diciembre. En diciembre. Excelente, señor. Es la fecha idónea para los eventos. Sí. Es la por tradición. Sí. Bueno, ahí esperamos también asistir, darle cobertura a ese evento. Obligatoriamente. Cuenta con nosotros, todo el equipo de Tomalo TV Show. Claro. A modo personal también, si Dios quiere. Y la promoción va por la casa. ¡Santo! Eso sí me gusta. Ahí es que le gusta. Eso sí me gusta. Bueno, señores, ya lo saben. Esto es Tomalo TV Show. Vamos a ver. Luperón, ¿cómo la gente puede ver el ministerio, el material y cómo puede seguirte también en las redes sociales? Luperón Ramírez. Pueden seguirnos en Instagram, en YouTube. Búsquenos, suscríbanse al canal. Denle me gusta. Eso es parte. Eso es ya normal. Los views bajan solos y los likes también hay que darlos. Así que le agradeceremos que nos sigan y nos den ese respaldo. Bueno, señores, de verdad, un gran privilegio conversar contigo, Lupe. Tú sabes que te queremos muchísimo en la casa y que además tú eres un hombre que no solamente eres de la historia reciente de la música. ¿Cuántos años tú tienes en la música? ¿20 años ya? Bueno, eso no se dice. Yo tengo 14 años. Yo quería preguntarte cuántos años tú tienes, Luperón, pero está bien. ¿Van ahí a Luikoma? 50, 50. 50. ¿Tú y Luikoma van ahí? Claro. Claro. Yo creo que él me lleva meses. Sí. Lo que pasa es que Luikoma es urbano y joven. Siempre joven. Siempre joven, Luikoma. No, y ahora se dejó un chaggy. Sí, sí, se dejó su pelo largo o ya no está algo. Pero se dejó la ceja, fue crecer. Ay, qué Luis. Señores, esto es Tómalo TV Show. Recuerda, comparte este video, comparte este video. Este es un hombre que le da paz a uno. Luperón es un hombre, un pacífico también, pero además eres una persona muy alegre. Uno se divierte mucho con Lupe. Tómalo TV Show, si no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, compártelo. Mucha gente que quiere ver a Luperón, que quiere saber de Lupe, aquí está una conversación muy actualizada. Síguelo, Tómalo TV Show. Dios te bendiga. Síguelo, Tómalo TV Show.